Somos guerrilleros, ¿no?, y nosotros pues crecimos en eso, o sea, no es fácil sentarnos acá que de civil y comprometernos como tal, más, o sea, en el caso mío, ustedes saben y dicen que saben que yo vine de la cárcel, salí de la cárcel porque estoy acá como representando a mí, o sea, salí como de ese espacio aquí a venirme a encontrar, entonces no volver yo a utilizar el uniforme y todo eso, pues es muy complejo. Es necesario un cese al juego porque pues no podemos hablar de paz y en medio de la guerra, no podemos sentarnos aquí y esperar que el ejército nos ataque, entonces es importante además porque se evidencia de que las comunidades son las que más sufren el rigor de la guerra, son las que se ven enfrentadas a todo eso y la lucha de nosotros no es por nosotros, o sea, es por las comunidades. Lo planteamos también acá en el Cauca porque pues es una parte donde más se evidencia lo de la guerra, lo de otros grupos, lo de las FARC como tal, entonces yo creo que es muy importante que nosotros estemos, igual siempre hemos hablado de construir una agenda con las comunidades, que las comunidades participen, entonces creo que eso es muy importante de eso, de que nosotros estemos en las zonas donde más se vea evidenciada todo lo que se vive últimamente. El mensaje para el presidente es hacer elocuente con el discurso que lo eligió como presidente de la república. El pueblo colombiano tiene las esperanzas puestas en que ese es el presidente de los cambios, que es el presidente y que va a hacer las reformas que el pueblo necesita para la dignificación de la vida de todos los colombianos. Esa gente que creyó en él, que hoy espera repuestas. Para el pueblo colombiano, hombre, que hay que ser optimistas en este proceso, no es un proceso fácil, es un proceso de muchos obstáculos y por eso se nombra proceso, dificultades van a haber muchas, trompiezos van a haber miles, pero siempre se nos ha dicho y es así, nosotros nos corresponde hacer las cosas difíciles, las cosas fáciles las hacen las personas del común todos los días, entonces nos corresponde en este momento sentar un presidente y decirte que los colombianos estamos hechos para grandes cosas, que los colombianos estamos hechos para transformar el campo, los colombianos estamos hechos para producir, para hacer un país potencia mundial de la vida, como es el lema del gobierno hoy, pero que no se ve reflejado en hechos reales. Nosotros sí planteamos que con la vinculación de todos en un escenario, en un proceso de diálogo, todos los que nos interesa el país, podemos marcar la diferencia y podemos decirte que Colombia se convierta en un país de oportunidades. Comandante Marulanda fue muy claro en decir que para avanzar en cualquier escenario o proceso de paz era necesario un cese al juego, no tenía ni lógica que mientras unos conversamos otros en la selva estamos enfrentados, entonces nosotros consideramos que, y más porque brinda en el medio humanitario a las comunidades donde se vive en carne propia las consecuencias de la confrontación armada, entonces siempre hemos sido muy enfáticos en decir que antes de cualquier escenario de diálogo debe haber un cese al juego.